A las afueras de Tuxtla Gutiérrez, en la colonia Plan de Ayala Norte, se ubica el jardín de niños y niñas José Emilio Grajales Moguel. Un kinder con muchas necesidades, mismas que si no se atienden, pondrán en riesgo la integridad de los menores que ahí reciben clases. Bueno, pues este jardín es muy pobre, tenemos ese monte que se presta a bichos, a los rateros, entran mucho a la escuela a robar, se llevan hasta lo que no, se han llevado cable de luz, se han llevado material didáctico, las ventanas, mi salón no tiene ventanas, esta que es la biblioteca, le hemos mandado poner dos veces las ventanas y se las han llevado. Aseguran que constantemente ingresan ladrones a las instalaciones, así como perros en situación de calle y la fauna nociva que tiene de guarida, un terreno baldío que no han limpiado desde hace varios años. Como le dije, los animales, las serpientes, ya encontraron una vez un nido de serpientes aquí adentro del kinder, pero se vienen de allá. Claro. Pues, qué mal le puedo decir. Yo llevo aquí siete años y en los siete años, una sola vez han mandado a limpiar. Fabiola Vendaño, una de las tres educadoras con las que cuenta el kinder, asegura que han solicitado el apoyo de las autoridades ejidales para que intervengan, sin embargo, no han tenido éxito con los propietarios. Pues, el comisariado dice que le habla al dueño del terreno y que no puede hacer más. Yo creo que una multa sí le podría poner porque no pueden tener un terreno en un lugar donde ya es habitable, terrenos así o el de allá enfrente, que también está súper lleno de monte, lleno de pica-pica. Este año, precisamente, la Mactumaxá nos apoyó, el jardinero de la Mactumaxá nos apoyó en limpiar, porque también aquí estaba el monte, obviamente. Limpió y se fumigó antes de iniciar las clases. Por eso es que aquí está limpio. Por lo que hacen un llamado al responsable de los terrenos abandonados en la calle Prolongación Chihuahua y calle Jalapa de la colonia Plan de Ayala, y a las autoridades educativas para terminar de construir la barda que se requiere en el kinder. Al dueño del terreno que venga y lo limpia, y a las autoridades que dé recursos para poder hacer la barda, porque ahorita con lo de la pandemia ni reina podemos hacer. En años anteriores hemos hecho reina de la primavera con votos de dinero y lo que se logra recabar, logramos hacer la barda de atrás. La de aquí al lado no, porque como es una bodega, pues ya aprovechamos esa barda. Pero de este lado no hemos podido. En siete años no, no se puede, porque es un jardín muy pobre, como les digo. ¿Los padres de familia qué dicen, qué han comentado? Pues apoyan hasta donde están sus recursos, si se da cuenta es urbano marginal. Claro, ¿no? Es gente pobre. Y por si fuera poco, nos hicieron saber también que la barda que tanto les costó construir, ubicada en la parte trasera del jardín de niños, corre riesgo de colapsar, pues un árbol del terreno vecino de atrás lo está tirando poco a poco. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!